Hola ¿Dónde estás? ¿Qué tándole? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, el Lely que está ahí en la bola Lo he visto pasar delante de mí Eh... El Lely Está ahí delante de mí Abre ¿Qué pasa? No tiene nada, Gabriel No, 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 se va para el norte ahora Otra vez Se había quedado ahí la bola Fue super pirándome Yo me quedo un tráfico aquí Aquí detrás de la colina esta Sí Dale cariño Las paredes al revés ¿Quieres eco de lock? No es yo A ver si caí suerte 10 minutos 10 minutos ... ... ... ... ¡Ah! ¡Ahí el loot! ¡Joder! Me gusta. ¿Alguien quiere subirse? ¡Hola! 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 Lo que veas ahí. Menor. Nada. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal está ahí? ¿Creéis que esto es todo? Muy poco. Azufre pillaste algo. No, sólo hace cuatro mensiles. Sí, sí. Y azufre, azufre unas pilladas Pues aprovecharos Claro, algo tiene que haber sido así, tío Yo petaría un poco... Bueno, te iba a decir la otra La de... Sí Hay que... Yo creo que va a igual dar para otra escalera, ¿eh? Espera que voy yo, que yo tengo más huevos Mira nuestro cofre Mira el tío, peludo Hola, gastura Hola Comida, que bien me viene Ahí, bien fresquito Bueno, loot ¿Tú qué? ¿Un flashback? ¿Tú qué? Tienes azufre en el horno, ¿eh? 22.000 de carbón ¿Y tela no tenía nada? Mira, aquí tiene costura de esas Y la reciclo exactamente de la tela No sé ¿O por dónde sube? ¿Por aquí? Por ahí Entonces, sube por aquí Sí, esto da la ventana, ¿eh? Sube por aquí Esto da la ventana que abriste antes, Chuzo Del muñeco de nieve Entonces tiene una... Mira Aquí... Ah, no Esto es una escalera que sube para arriba ¿Y por dónde sube este? Ah, que habrá otra puerta A lo mejor hay otra puerta aquí Por donde hemos visto la ventana Ah, por aquí, claro, es verdad Entonces sube por aquí Y... Más para arriba Sube por ahí Vale, vale ¿Habrá algo más para arriba? No creo Porque está medio abierto Entonces... Entonces ya está el todo Qué gente más pobre, tío Saca el coche Hombre Y la casa es esta De al lado también Puedo mirarla ¿Y esto qué es? Anda ¿Hasta el coche? ¡Hostia! Una linterna Adiós, coche Lo sabía ¿Dónde está el coche? Pero la R... Me mola Me mola el coche invisible, ¿no? No había coche Yo creo que reventó el coche Ha escuchado Esa ha solado un explosivo raro Sí, sí, sí Yo creo que reventó Porque... Se veía la luz de rojas y todo Ha roto ¿Cuño? Se comió cepo No sé Mira, aquí sobresale esto Aquí está el luz Otro ¿No sería el luz? Mira, aquí está... Está la luz Muy corto ¿Quién ha sido otra vez? Yo Hostia Vaya ¿Cómo no? Adivina ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la trampa? Es el gran disparo No tengo balas, señorío ¿Otra? ¿Dónde? ¿Dónde? cojones que me mata coño que ha dicho que iba a aceptar el tp venga ya tío esto es una venganza y punto venganza lo tengo yo está muerta aquí en la casa madera mira el buzón ese yo creo que ni voy a hacer otra casa yo tengo sueño y el horno también hay algo de azufre toma, toma, toma chuzo te dejo aquí las cosas retiro esto escogiendote de las cosas que aquí no cabe tantas aquí, aquí, en esta pelea en la de la izquierda, ¿no? ah, no ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde va? ¿dónde está? no lo veo no lo veo ah, vale, estoy ahí me quedé a dios jajaja jajajaja que es jajaja me gusta dios que es esto jaja solo traga El armario Hola, mira ¿Y eso es ruido? La piruleta ¿Y tiene los techos de madera todos o qué? ¿No tienes sueño, tío? ¿No? ¿Qué guay sin pegarse mañana mañana? No, madre mía Yo estoy fuera Quiero Ah, la escapeta ¿No quieres la mp5? ¿Piedra no quiere ir más? ¿Qué? 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 No, 6 LOL No, es el coche Ah, vale, pero sí, es de esta El coche Ah, por el coche Espera, espera, que voy a rodear Voy a destrozar Entonces sí que era la luz de un coche Sí, algo sí que viste Claro, claro ¿Quién está detrás nuestra? Es eso, ¿no? Cuidado con si te enviaste el coche Ya, eso te iba a decir Están cargadas Si te han disparado Pues si te han cargado Sí No, 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 no A ver ahí. Queda una, eh. No, 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 no. ¡Qué coche, chavales! ¡Qué coche! ¿Qué es lo que hay? Una caja, eh. ¡Qué coche, chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale, que libra! ¡No, no, no, no! ¿Qué coche? No sé. Es para allá la gato, tío. ¡Uh! ¡Qué coche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!